¡Buenos días amigos! Bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy vamos a preparar una receta muy fácil. Vamos a hacer una ensalada de papa en la Instant Pad. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. En la olla vamos a poner una taza y media de agua. Vamos a utilizar una canasta. Esta es para hacer vegetales. Y vamos a poner aquí ocho papas cortadas en cubitos. Y también le vamos a agregar cuatro huevos. Yo le voy a agregar dos más para mañana para mi desayuno. Ya los lavé. Ahora le cerramos a la olla. En este modelo que es la Instant Pad Duo Evo Plus, no necesitamos moverle a la válvula porque se sube automáticamente. Le presionamos Pressure Cook, que es presión. En la pantalla aparece Custom, que es personalizar. Le presionamos. Le vamos a bajar el tiempo. A cuatro minutos a presión alta. Y comenzar. Ya han transcurrido los cuatro minutos. Le vamos a sacar el vapor a la olla. Le presionamos este botoncito para abajo. Ya que haya salido todo el vapor de la olla. Vamos a sacar los huevos. Vamos a sacar las papas. Dejarlas que se enfríen un poco. Y bueno amigos, vamos a armar nuestra ensalada de papas. Aquí tengo una taza de mayonesa. Le vamos a agregar las papas. Le vamos a agregar también los huevos. Los corté en pedazos pequeños. Le vamos a agregar un poquitito de sal. O al gusto. Recuerden que la mayonesa ya tiene sal. Pimienta negra. Le voy a agregar también una cucharada de jugo de pepinillo. Y si no tienen, le pueden agregar el jugo de medio limón. Una cucharada de mostaza. Y le vamos a agregar un tallo de apio cortado finamente. Si no les gusta el apio, le pueden poner cebolla verde cortada finamente. Ahora lo mezclamos todo. Y al momento de servir, le pueden poner unas rodajitas de huevo. Y paprika. Que es el pimentón dulce por encima. Una ensalada muy fácil y rápida y sobre todo deliciosa. Que es el pimentón dulce por encima.